El rezo del rosario y la celebración de la misa de Aurora, así como peregrinaciones por parte de las distintas parroquias de la diócesis de Ciudad Obregón, son parte de las actividades que se llevarán a cabo en el Santuario de Guadalupe, a partir de este 1 de diciembre hasta el día 12, por el Día de la Morenita del Tepeyac. Cada año se conmemora esta fiesta patronal debido a la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, un 12 de diciembre del año 1531. Jorge Andrés Ortega, vicario de la Parroquia Santuario de Guadalupe, informó que a partir de hoy inicia el docenario de actividades. Agregó que también se dará la bienvenida al padre Salvador Nieves Cárdenas, quien estará al frente de dicha parroquia. Además de las actividades señaladas, del 9 al 12 de diciembre tendrá lugar la tradicional kermés por el Día de la Virgen, donde se ofrecerán antojitos mexicanos, música y convivencia familiar. Será el día 11, cuando se lleve a cabo la pregrinación oficial y se canten las mañanitas a la Virgen, a las 10 horas. En cuanto a las misas que se celebrarán durante el día 12, el padre informó que habrá distintos horarios, desde las 5.30 de la mañana hasta las 7 de la noche. Durante el docenario se contará con la participación de las distintas parroquias, así como colegios, institutos y comerciantes de Mercageme, según informó el vicario Jorge Andrés Ortega. Para Sonora Diario, informó Javier Cepeda.